Oye, no, ya está bien, por favor. Ya está bien, tío. No lo soporto más. Tío, estoy llorando por dentro, tío. He perdido con Wanyu contra Cabrakan, que vale, eso ya es inviable ganarlo, contra un Favnir. Yo lo voy a perder contra un Sobe, que en mi tercera partida con Wanyu, con críticos, es lo peor que he tenido que jugar de momento. Pero lo peor, ¿eh? Es lo peor y yo no pensaba que fuera a ser tan malo. Pues es lo peor, señores. Así que si esta partida... O sea, esta partida se va a subir por cojones. Esta partida se va a subir por cojones, porque no voy a jugar más. En plan, ya he perdido tres y no me veo lo suficientemente capacitado como para seguir ganando. O sea, como para seguir perdiendo el tiempo con esto. En plan, no puedo más, ¿sabes? Y bueno, ahora vamos a perder contra un Sobe, como he dicho. Más que nada porque se hacen el Bancroft, el Spectral. Y ya he perdido la partida. Es surrealista. En plan, hará así, uh, qué presión tiene, Julio, no sé qué. Bueno, espérate que el tío... Ah, vale, digo. Espérate que el tío no se ha hecho ni buffo, cabrón. Bueno, a ver, esta build es un poco rareta, la verdad, no te voy a negar. El Warlock creo que la habían buffado. O bueno, no sé si el deal lo tiene... La mierda esta de... El nuevo ítem, ¿no? Pero bueno. Como el tío no está yendo tanto early, a lo mejor se puede ganar. Vamos a hacer midcamps. Al menos Sobe no te puede matar sí o sí. No es tan molesto como Cabraken y Farnir. Te toca los huevos, pero yo creo que... Te puedes escapar fácil de un Sobe. Lo único malo es que no le puedo castigar el Pluck tanto como si lo haría en Conquest, por ejemplo. Pues si ultea ahora, el tío ultea y ya. En Conquest, como Pluck es mal, al carajo. Yo creo que aquí lo puedo matar. Por lo menos le gasta la Exis. Ah, me muero con el torretazo. No tenía ya las pros del 3. Bueno, no está mal. Hemos que gastar la Exis, la ulti. Igual me tenía que haber activado la Shard antes de tirar el caballo para llegar antes. Creo que no. Porque con el Pluck se iba de mi rango, anyways. Vamos a pillar esta vainilla. Vamos a quedar ya de Bringer y el Kalis. Se ha hecho el Warlock al final. Bueno. A ver. Siempre nos podemos hacer unas 15 ahí en vez del Dominance, por ejemplo. El problema es que... Claro. ¿Cómo de War será? Ahora voy a mirar si el Espectral tiene vida. ¡Uf! ¡No! Las putas pros de la pasiva, tío. Y encima se me ríe, tío. Estaba dispuesta a morirme por la causa, la verdad. De la First. Pero bueno, por lo que sea, pues no. Con el reto del crítico, 100%. No se puede, 100%. Tiene que ser... No sé si es 85. ¿Vas a dar tus bendiciones para mis exámenes? Mucha suerte, loquete. Ya sabes. Si miras para abajo, desesperación. Si miras para arriba... Inspiración. Y si miras para los lados, para copiar. Buena suerte, loquete. Nada más hacernos esto. Aunque se ha hecho en la First, le sigo sacando pasta. Y experiencia también. El tío no sé si se acaba de subir al 8, pero bueno. Yo me voy a hacer el red ahora. A no ser que el tío lo ulté. Vale, creo que no le da tiempo a llegar. Vale. Entiendo que... Ah, bueno, a ver. Sí, me refiero. Si me hago un rage, sí llego al 100%. Pero no me voy a hacer un rage. ¿Sabes lo que te digo? A eso me refiero con que no se puede. Blanca. Aunque no voy a llegar con los ítems que me hago. Porque es que directamente... O sea, si ya pierdo la partida así, con un rage, cabrón, no te digo lo que pasa. Creo que me sale rentable no hacerme defensa todavía. Porque el Shoben no quita nada de momento. Así que voy a hacerme... Bueno, el tío va a ir doble defensa, supongo. Y hacerme el Demon Blade de momento. Vaya. ¿Sabes estar rompiendo personajes jugando con la raza? Me lo imagino, la verdad. Me lo imagino. Rompiendo el personaje. Si ese tío es de aquí, cabrón, de lavapiés. No me jodas. Bueno. Vale. Ulti de mierda, forzada. Ahora sí me toca hacer el Kusari. For sure. Pensaba si iba a girar. Porque con el Breastplay me va a estar spameando muchas más habilidades. Pensaba que iba a ir espectro del Tidón. Pero bueno. ¿Tenía ese Willen Kong? Que sí, claro. Me lo hago todos los días. Creo que dijo que es DNA, sí. Y yo soy del Congo también. Y yo soy del Congo. Cuidado lo que ha pasado ahí. A ver si puedo invadir este Blue, ¿verdad? No, 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 no. ¡Joder! Voy a ver si lo mareo un poquillo. Para... Que no vaya directamente al red. Pero tampoco me invada. Vale, buena vez. Y forzado. A ver si lo puedo matar aquí. Crítico, por favor. Uf, no mal, tío. Si no lo mataba, ¿eh? Tengo que restar para que me salga un puto crítico, tío. Vale, bien. Muy buena kill. Vamos a pillar esto ahora. ¿Hidras? No sé, dependiendo de la Will que se haga, me lo hago o no. Dependiendo de la Will que se haga, me lo hago o no. Porque si no necesito King Size. Porque esto da mucha vida cuando está full stack. ¿No o no? Ah, no. Era el otro ítem, ¿no? ¿O qué? Buah, no estoy seguro ahora. Ah, no. Esto solo da Magical. Ah, vale. Era el otro ítem. Me he confundido con el otro ítem entonces. Que es el nuevo, que da un carajo de vida. No sé si son 400 o 300 de vida o algo así. Una locura, eh. Vale, ahora se nota que no me quita prácticamente nada. Vale, bien. Vale, bien, 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 bien. Nada mal. A ver si le puedo baitear el plug. Joder. Una lástima. Ah, tío. Si he blinqueado fuera, cabrón. No me esperaba ese shell, la verdad. Y luego no me han salido los críticos que necesitaba. Es que, tío, jugar contra un Sobe que va full cooldown y el pavo me lleva un edge y un shell, tío. Es que, ¿qué quieres que te diga, loquete? ¿Qué quieres que te diga, loquete? A ver si yo con el blink. Vale, corta los minions. Vale, nice. Con esto le tiro la torre for sure, eh. Voy a dejar que se lleve el blue. No me importa, le tiro la torre ahora del tirón. Y me voy a ir a hacer el meteorito. Me voy a hacer el red. Y luego nos iremos al fire. No sé cómo asegurar el fire de momento, la verdad. Vale, creo que sí que este es el nuevo ítem. ¿Unos riffing? Nada, necesito las bits for sure. Necesito las bits for sure. Vale, bien. Obligamos a bloquear fuera. Ya tenemos pasta para esto. Vamos a hacer nuestro red. El ulti de mierda. A ver si le gasto la Eji o algo. Me ha caído el ojo leado, tío. Vale, bien, 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 bien. A ver si le puedo tirar el fénix con esto. Vale, sí, sí. For sure le tiro al fénix. No, me voy a hacer una medit. ¿Para qué coño me voy a hacer una medit, tío? Necesito quitarme el knock-up del 2. Necesito quitarme el knock-up del 2. Y también necesito tirarle el 3 para quitarle pros. Y llevármela yo. Vale, ¿esto cuánto ha dado vida? 250. Vamos a hacernos serraten. Espera, te voy a leer esto exactamente a ver qué coño hace. Lo marque 4 segundos. Con un básico. Cuando caza una habilidad. Te da 3% de vida. 100% de maná. Y ello se cura un 100%. Cada 12 segundos. Vale. Y bueno, lo último que es lo de regenerar el cooldown y demás. De la habilidad. Eso no importa aquí en duel. Vale. Vale, voy a quedar ya por el serrate. Y luego de último me haré un... A ver. La compra correcta será una skin 6. Porque me lo estaría follando for sure. Aprovechando que tengo 2 de ataque speed. Pero... A ver. ¿Esto qué coño es? El full cooldown, supongo. Eso nada más que da... Bueno, eso no da nada de vida. No sé. Ya me lo pensaré. Ya me lo pensaré. ¿Qué dice Abito? Es que me va a notar el blink aquí. A ver si le forzamos la ulti. Vale, bien. A ver si bloquea aquí. Bueno, aquí podemos forzar un poquillo de Fenix. De Titán. Voy a ver si me puedo ir a hacer el fire del tirón. Vale, bien, bien, bien. Y ahora voy a voltear directamente para llegar al red. Con el idras al 2. Vale, le tiraré también el Fenix. Supongo que no puede hacer nada. Es patético, tío. Que la manera más fácil le... O sea, bueno, es que veis. Se cumple la regla de 3. El tío no se ha hecho el Spectral. Estoy a punto de ganar la partida. ¿Sabes? Se cumple. Se cumple la regla de 3. Joder, lo he tineado mal. Coño. O sea, es la única manera de ganar, tío. Es patético. Es entre patético y triste. He perdido 2-3. A ver, sí que he troleado y tal. Pero picha. Es lamentable, cabrón. Que me esté costando ganarle a un sobe con Wanju. O sea, qué pick más malo, joder. Pero es horrible, eh. Dios. Bueno, lo tachamos en verde en la tercera puta partida, tío. Al menos hay vídeo, joder.